Nuestra historia comienza aquí, en una de las iglesias más grandes de Nashville, donde el pastor usa las redes sociales para llevar la misión de evangelizar al siguiente nivel. La adoración en la iglesia bautista Monte Zion involucra a todos. Con personas apasionadas por su alabanza, durante este culto en particular, verá algo que usualmente se reserva para su teléfono móvil o computadora. La iglesia se unió con Facebook para lanzar su grupo oficial en la red social. Su meta, conectar a quienes usan la plataforma para crear comunidad. Para el pastor Joseph Walker, cuya audiencia virtual es casi igual a su congregación de 30,000 miembros, es algo lógico. Muchas veces las personas ven a una iglesia y no saben dónde conectarse. Muchas veces las iglesias son muy grandes y solo les importan los números. Lo que queremos es enfocarnos en el compromiso. Acá entró a la red social con dos billones de usuarios mundiales, que conoció de Walker por otros pastores. Nos conocimos en enero y vimos que había una alineación natural entre la visión de Monte Zion, que era conectar, comprometer y cambiar, y la misión de nuestra compañía, de construir comunidad y unir más al mundo. La esposa de un pastor y con 18 años de tener un ministerio propio, ahora lidera el alcance para alianzas de fe de Facebook. He predicado alrededor del país y en todo el mundo. Lo interesante es que no me pidieron unirme a la empresa a pesar de eso, sino por esa razón. Realmente queremos comprender a las comunidades de fe y asegurarnos que quienes trabajan en esto también las comprendan. Parte de ese comprometer significa inspirar a la próxima generación. Las ciencias de la computación pueden estar a la moda en la música, en todos lados. Aproximadamente 50 alumnos usaron su sábado en la mañana para una clase de informática de una de las principales empresas de alta tecnología en el país. Muchos de estos niños van a la iglesia bautista Monte Zion, pero este evento no incluye temas que tradicionalmente aprenden en la escuela dominical. En cambio, se trata de introducirlos a la programación y quizás hacer algunos discípulos digitales. Si no fuera por la iglesia, nunca habría sabido sobre eso, ni lo hubiera intentado. Incluso puede haber producido unos futuros programadores. Empecé a trabajar en mi propio filtro de cámara y seguiré en eso cuando llegue a casa. Al igual que Facebook, que ha encontrado críticas en el Capitolio desde la privacidad hasta ser un monopolio de censura, el obispo Walker sabe que no todos entenderán su método. Él dice que está siguiendo las enseñanzas de Jesús. Él nos llamó a ir a todo el mundo. El mandato es ir, ¿cierto? Ahora Facebook nos ha dado una plataforma. Se han acercado a la comunidad de fe y dijeron, hey, lo que hacen es valioso. Los partidarios dicen que es un discipulado digital, una forma de conectar personas más allá de transmitir videos, para ayudarles a crecer en su fe y comunidad. John Jessup, CBN News, Nashville, Estados Unidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!